Ah, el tiempo, constantemente nos asalta su presencia, ya despiertos, en plena vigilia o bien somnolientos, adormilados, ahí está el tiempo, el tiempo pasa, nos sujeta y nos determina. El tiempo lo domina todo, guía nuestra vida, ansia humana de tener el paso del tiempo y también afán del hombre acelerarlo, ganar tiempo, estar a la altura del tiempo, de los modos y de los hechos de cada tiempo, tiempo medido en años, tiempo medido en épocas, en eras, períodos que intentan fijar un tiempo. Todo tiene que estar a tiempo, el individuo lo respeta tanto que lo llama padre tiempo. Avaro, egoísta, el hombre pretende regatearlo, es que no tengo tiempo, es que ya se agotó el tiempo, ya no es tiempo. Cada día, cada hora, un simple segundo, su fracción hace un vuelco. El tiempo cambia, el tiempo vuela, el tiempo urge, vale mucho. Ya niño, uno escucha, no pierdas el tiempo. También reza un antiguo dicho, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Y otro que sentencia, el tiempo es oro, frases condenatorias. Ya le llegará su tiempo, ya vendrá su hora. El tiempo dicta, paciencia, espera, todavía no es tiempo. Tiempo que advierte que le queda poco tiempo. El tiempo demanda, cautela, ¿tiene usted tiempo? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo tan malo? Tiempo terrible, tiempo incierto, ¿cómo cambia el tiempo? Tiempo y naturaleza, ya es tiempo de aguas, de lluvias, ya vendrá el tiempo de secas, el estío. Tiempo que se hace notar, ya se le echó encima el tiempo, se le nota el paso del tiempo. Tiempo para el relato y el recuerdo, esos eran otros tiempos. En el tiempo de don Benito Juárez, hubo y hay personas que dejan huella duradera en el tiempo. Tiempo y edificaciones que refieren la vida de otro tiempo. Construcciones que reseñan la vida del hombre en otro tiempo. Tiempo promesa, todavía falta mucho tiempo. Tiempo que sepulta, ¡uh, Jule! Eso pasó hace mucho tiempo. Ocurrió en otros tiempos. Tiempo infinito. Un viaje a otro planeta tomará mucho tiempo. Tiempo de ficción. Llegará el tiempo. Quizás sea tiempo también de detener esta reflexión. A tiempo. Hasta la próxima. Reyes Razo, servidor.